Siguiente punto, Ciudadana Secretaria. Segundo punto del orden del día, Ciudadano Presidente. Proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse el 28 de enero, Día Nacional del Cine. Esto, Ciudadano Presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Pedro Lander. Solicita hablar desde el podio de oradores. Se le concede. ...de aprobación por precisamente este pronunciamiento del Parlamento Venezolano. Escuchemos al diputado Pedro Lander. Muchas gracias, señor Presidente, señores vicepresidentes, colegas, diputadas y diputados. ¿Por qué el 28 de enero, Día Nacional del Cine? El 28 de enero de 1897, la magia del cine vio la luz en Venezuela, me permiten, al proyectarse en el Teatro Varal de Baracaibo, las dos primeras películas venezolanas realizadas por Manuel Trujillo Durán y tituladas célebre especialistas sacando muelas en el gran hotel de Europa y muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo. Se inició así un recorrido que alcanza ya 124 años en los que el cine venezolano ha ido madurando y creando una identidad propia con una numerosa y muy digna producción, mayormente apoyada en la temática social que refleja el sentimiento y la resistencia del pueblo venezolano contra las cadenas que impusieron imperios y oligarquías por más de 500 años. El cine venezolano ha contado con el impulso de dedicados emprendedores como Rómulo Gallegos que creó en el 1938 en Caracas los estudios Ávila, la primera empresa cinematográfica del país y a principios de los años 40 Luis Guillermo Villegas Blanco constituye formalmente la empresa Bolívar Films y también por supuesto con destacados creadores cinematográficos entre los cuales mencionaré a nuestro gran maestro Román Chalbó, a Margot Bernacerrat, Mauricio Dremán, Mauricio Warlenstein, Clemente de la Cerda, Daniel Oropesa, Jacobo Penso, César Bolívar, Carlos Aspurwa, Elia Snyder, Diego Rizquez, Fina Torres y otros tantos. Es larga la lista. A todos ellos rindo homenaje en este Día Nacional del Cine. Es loable el esfuerzo y el tesón que han hecho posible que el cine venezolano crezca, se desarrolle y haya merecido importantes premios nacionales e internacionales. Es el trabajo persistente y amoroso de directores, guionistas, productores, actores y actrices, técnicos, distribuidores y todos quienes hacen posible el milagro de proyectar imágenes móviles y reproducir sonidos en una pantalla. Con la revolución bolivariana, el cine venezolano no sólo ha mantenido su impulso, sino que lo ha extendido y profundizado, nadando a contracorriente de las dificultades creadas por las sanciones criminales del imperialismo y el sabotaje de los oligarcas y sus representantes políticos. Un hito que no puedo dejar de mencionar, de mencionar, perdón, es la creación de la Fundación Villa del Cine en el año 2006 bajo el patrocinio del comandante eterno Hugo Chávez Frías. La Villa del Cine es el primer gran complejo cinematográfico de Venezuela. Muestra en su corta vida una profusa participación en la producción de películas y audiovisuales, largometrajes, cortometrajes, documentales y animaciones. Yo he sido parte de esta ya larga historia como orgulloso actor venezolano de varias películas de queridos directores. Por eso celebro con alegría el Día Nacional del Cine junto a todo el pueblo venezolano que siempre ha apoyado con su presencia el estímulo al cine de la patria. Y por si fuera poco, nuestro comandante supremo Hugo Chávez, a quien no se le escapó una, en mayo del 2018, del 2008, perdón, crea la Universidad Experimental de las Artes, UNEARTE, donde se han formado, se están formando y se seguirán formando las futuras generaciones de realizadores cinematográficos. Quiero aprovechar la oportunidad también para saludar y felicitar en este nuestro día al colega actor de cine y ahora colega diputado Roque Valero. Por favor, lea el acuerdo, la solicitud de acuerdo de la redacción. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela acuerda con motivo el Día Nacional del Cine considerando que el 28 de enero se celebra el 124 aniversario de la primera proyección fílmica en el suelo venezolano hecho ocurrido en el Teatro Varal de Maracaibo siendo pionero del mismo el maravino Manuel Trujillo Durán hecho histórico que permite dar inicio a una de las actividades culturales más importantes de la vida social permitiendo reconocer nuestro imaginario colectivo en documentales, mediometrajes, largometrajes y otras formas de producción y proyección cinematográfica. Considerando que con la primera proyección cinematográfica nace también la industria del cine en la República Bolivariana de Venezuela aspecto fundamental del sistema industrial cultural venezolano el cual ha impulsado la producción, realización, distribución y proyección de miles de películas y documentales que han fortalecido y enaltecido el patrimonio fílmico de la nación venezolana considerando que el cine venezolano en sus 124 años de existencia ha sido integrado por varias generaciones de trabajadores y trabajadoras del sector entre ellos productores, productoras, directores, directoras, actores, actrices técnicos, técnicas, guionistas, maquilladores, maquilladoras exhibidores, exhibidoras, entre otros quienes se entregaron lo mejor de sí por una pasión colectiva que ha permitido proyectar nuestra imagen nacional en todo el territorio venezolano y más allá de nuestras fronteras considerando que el artículo 99 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela prevé, abro comillas, que los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios así mismo que el Estado garantizará la protección y preservación enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio tangible e intangible y la memoria histórica de la Nación y comprendiendo que la actividad cinematográfica es un valor fundamental de nuestra cultura y nuestra nacionalidad acuerda, primero, celebrar este 28 de enero del 2021 con los distintos sectores que integran la gran comunidad cinematográfica venezolana y con el pueblo soberano el Día Nacional del Cine como homenaje y reconocimiento de ese gran momento histórico en que dio inicio a esta actividad económico-cultural en el territorio nacional segundo, destacar ante Venezuela y el mundo que la cinematografía nacional es una de las actividades socioculturales constitutivas de la venezolanidad y que se desempeña como una forma narrativa de nuestra memoria colectiva y de las esperanzas y aspiraciones de nuestro ser profundo venezolano tercero, rendir homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que han sido parte integrante de la actividad cinematográfica en la República Bolivariana de Venezuela que aportaron sus acciones y conocimientos y enaltecieron el noble oficio del cine especialmente al realizador y crítico Edmundo Aray a los cineastas Elia Schneider y Jacobo Penso a los actores y músicos Daniel Alvarado, Víctor Cuica Gustavo Rodríguez, William Moreno y Raúl Medina lamentablemente fallecidos y quienes nos brindaron inolvidables momentos en la actuación, realización y crítica cinematográfica es todo, señor presidente colegas y colegas diputadas y diputados muchísimas gracias y bueno, que viva el cine nacional que viva que viva la cultura que viva la patria que viva gracias, querido diputado Pedro Lander dejo en el derecho de palabra al diputado Winston Vallenilla adelante diputado pide hablar desde la tribuna de oradores como todos los 28 de enero de cada año cultores, productores, actores, espectadores de la cinematografía venezolana celebran el día nacional del cine en Venezuela hoy la asamblea nacional propone un proyecto de acuerdo para unirse a la celebración de los talentosos artistas y creadores venezolanos continúa el debate continúa la exposición de las visiones de los diferentes parlamentarios a continuación escucharemos la intervención del diputado Winston Vallenilla 28 de enero 28 de enero del año 2021 enos aquí hombres y mujeres que estamos escribiendo junto a nuestro pueblo la historia buena de la patria que viva la patria que viva Bolívar que viva Chávez y que viva el presidente Nicolás Maduro Moros el presidente de la paz el presidente de la reconciliación el presidente del futuro escuchaba las palabras del diputado Pedro Lander dijo gran parte de lo que yo venía a exponer desde aquí el cine el cine el cine que nos hace vivir que nos hace recordar el pasado que nos cuenta a quienes somos de que estamos hechos hacia donde vamos cuanto futuro hay en el pasado histórico hemos podido ver al compañero diputado Roque Valero interpretar a Bolívar el hombre de las dificultades que viva Bolívar hay un verso que describe a Bolívar que dice así cuenta en que tuvo en su faz lo que salva y lo que aterra rayo de muerte en la guerra y arcoíris en la paz cuando creyeron quizás que se cansaba su brazo hizo en la América un trazo y volando casi loco por aguas del Orinoco fue a regar al chimborazo que viva Bolívar ver a Bolívar en nuestro cine venezolano a Francisco de Miranda tantas historias que contar poder ver ahí en nuestro cine venezolano próximamente al cacique de cacique al gran indio Huaycaipuro a Nacaina Rote a Unicom Paparoto Mantoro y Totomanto nosotros somos la gente nosotros somos el pueblo aquí no hay cobardes nadie se rinde esta tierra es nuestra y así lo hemos hecho compañeros compañeras felicitar a todo el gremio que Dios los bendiga los cineastas guionistas escritores actores actores actrices técnicos a todos los creadores a todos los cultores a todas las culturas gracias por tanto amor a nuestra patria el cine construye o el cine destruye tenemos en el occidente fuera de nuestra frontera como a través del cine tergiversan la realidad y tratan de manipular a los pueblos y de cambiar la historia acá en nuestro país debemos enfocarnos en mostrar quiénes somos verdaderamente de qué estamos hechos cuánto hay que contar de estos cinco años en esta nefasta asamblea nacional habría que dedicarle una gran cantidad de películas a nuestro pueblo por todo lo que ha vivido por todo lo que ha superado en estos años un pueblo indestructible se podría llamar que ha resistido al hegemón al imperio norteamericano y que hoy la industria del cine también se ve perjudicada por el bloqueo económico criminal genocida que tienen contra nuestra patria eso debemos mostrarlo en el cine compañero cineasta cuánto ha resistido nuestro pueblo digno victorioso que el mundo se entere de que estamos hechos los venezolanos y las venezolanas aquí nadie se rinde leales siempre y traidores nunca apoyar a nuestro cine venezolano sí con más inversión fortalecer las leyes cinematográficas cuánto ha hecho la revolución bolivariana nuestro comandante eterno nuestra comandante Chávez por el cine venezolano el presidente Nicolás Maduro Moro que siempre dice producir 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 dentro de la diversidad de las ideas pero aquí se ha visto afectado en la industria vecina los que piensan de una manera y los que piensan de otra porque aquel productor aquel director aquel guionista aquel escritor que crea su obra de compasión no puede sacarla al exterior porque estamos bloqueados como país no nos permiten mostrar nuestra idiosincrasia nuestra cultura lo que somos por este bloqueo criminal que estamos venciendo y que vamos a vencer nosotros somos los de verdad hay que construir una sociedad de valores ahí vemos en las plataformas de streaming a la que muchos tenemos acceso como de manera perversa inoculan los antivalores para destruir a la familia para destruir a la sociedad para colonizar a los países por eso tenemos una gran responsabilidad los actores yo soy actor ahora diputado pero todos los que integran el gremio tienen una gran responsabilidad de mostrar la verdad de Venezuela el estado dentro de las grandes dificultades cada día darle más apoyo al gremio al gremio de cineastas para mostrar las bellezas que tenemos en nuestro país invitar a la inversión extranjera aquellas grandes productoras a que vengan a Venezuela el mejor país del mundo los mejores paisajes lo más bonito podrían hacer películas de amor de acción en el mar en el desierto en la montaña aquí en Venezuela y nosotros a través de las leyes brindarles las oportunidades para que vengan a invertir para que vengan a producir en nuestra tierra bendita en Venezuela de eso tenemos que ocuparnos nosotros hay mucho por hacer cuando me decían acá que hablara del cine yo pensaba en otras cosas que le preguntan a uno en la calle por ejemplo el tema del salario estamos trabajando en eso mi pueblo querido te quiero te respeto te amo todos estos hombres y mujeres aquí hoy he visto el diálogo en los dimes y diretes pero en construcción aquí es un verdadero parlamento que está construyendo la patria nueva bonita diversa por nuestro país el mejor país del mundo tiempo diputado si gracias señor presidente uno se emociona cuando viene aquí además cuando ya Pedro Lander dijo todo lo que iba a decir ahora toca improvisar pero bueno muy emocionado quiero decir quiero decir para cerrar a nuestro pueblo querido que si vamos a resolver todos los problemas que hay en el país estamos comprometidos con la patria y con el presidente Nicolás Maduro Moro voy a cerrar diciendo construyamos una patria libre y defendamos la venezolanidad a toda costa protejamos nuestro pueblo a nuestro pueblo del colonialismo cultural y tendremos quien defienda a su patria y la haga crecer próspera y fuerte producir 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 e incentivar a que vengan a Venezuela a producir este acuerdo que se efectúa el día de hoy refleja la diversidad y la fuerza cultural que posee el cine y tiene como único objetivo fortalecer el cine como la creación cultural más poderosa con la que contamos larga vida a la memoria de nuestros creadores del cine y sobre todo aquellos que han partido de este plano pido de pie que se pongan por favor para brindarle un fuerte aplauso a aquellos creadores del cine que con pasión han mostrado a nuestra bella y hermosa Venezuela y que desde donde estén queda inmortalizada su obra en estos largometrajes cortometrajes documentales que Dios los tenga por siempre en su gloria que viva la cultura venezolana y su diversidad que viva Venezuela que viva la patria que viva Bolívar seguimos en victoria compañeros que Dios los bendiga larga vida y salud y sigamos trabajando con el corazón por y para el pueblo de Venezuela gracias señor presidente señora vicepresidenta señor vicepresidente parlamentario parlamentaria lo quiero mucho familia sentidos palabras de el diputado Winston Vallenilla en este acuerdo que se propone a la plenaria por el día nacional del siglo desde Sucurul adelante continúan las apreciaciones las de los diferentes parlamentarios y parlamentarias conforme a este último punto en la agenda del día de hoy que es esta propuesta de proyecto de acuerdo con respecto a la celebración del día nacional del cine en Venezuela bueno yo tuve la oportunidad gracias al presidente Nicolás Maduro y al ministro de Cultura Villegas de ser presidente del centro nacional autónomo de cinematografía este es el ente rector de la cinematografía nacional ok este es el que el ente rector de todo lo que se produce en Venezuela ahí estuve casi año y medio antes de la pandemia y pos pandemia es un lugar parecido muy parecido a este es un lugar muy democrático además donde confluyen no solamente chavistas sino también cineastas opositores y es un lugar donde hay también mucha muchos comités y trámites para poder sacar un dinero y poder hacer una película pero si se convive se convive con cineastas opositores y para poder funcionar operativamente el CENAC a pesar de ser un ente abscrito al ministerio de cultura tiene que funcionar a través de la democracia y del consenso no solamente de participantes chavistas como nosotros o participantes o cineastas o actores o productores o directores de arte que pertenecen a un comité que son de tendencia opositora es un lugar super amplio y estoy muy orgulloso de haber sido el presidente de ese lugar y en el momento en que lo conseguí había mucho desahucio y gracias a Dios al irnos allí dejamos una institución completa este resumen se lo hago por el siguiente en 1993 se crea la ley del cine y yo les hago todo este resumen porque yo no puedo pararme aquí el día nacional del cine con 128 años que tiene el cine y yo a sabiendas de que lamentablemente por el tema del COVID el sector cinematográfico está muy golpeado muy golpeado y el sector cinematográfico no solamente es el actor o el director que al final son los que aparecen en la pantalla en una entrevista etc hay una cantidad de personal obrero por ejemplo detrás de una cámara que se ha visto afectado por culpa de la pandemia es un sector que además si se maneja bien puede ser muy productivo para la economía nacional no solamente para la cultura sino para la economía nacional en 1993 se crea la ley del cine de 1993 al 2006 2005 se hace una reforma se hace una reforma donde se incluye una figura que se llama Fonprocine Fonprocine es un método recaudador donde todos los exhibidores no solamente cines sino también cableteras televisiones abiertas pagan un dinero que eso va luego a un fondo que se reparte para poder seguir haciendo películas eso se prueba en el 2006 del 2006 al 2015 se intentó hacer una nueva reforma a esa ley y no se pudo hacer la reforma en el 2015 o en el 2016 ¿a dónde llega todo esto? que estamos en el 2021 estamos viviendo una situación muy crítica y no solamente para la cinematografía venezolana y para la cultura y para la economía venezolana sino la mundial en países potencia en cinematografía como España Argentina en Iberoamérica pues se han visto afectados por esto entonces ¿qué es urgente para este parlamento ya que estamos celebrando los 128 años del nacimiento de la cinematografía venezolana es que por ejemplo exhortando yo muy modestamente a la comisión de cultura se llamen a los gremios del cine venezolano para comenzar a estudiar la posibilidad no sé si hacer una enmienda o comenzar de cero eso ya se verá dentro de la comisión profesora Erle cuando usted invite a todos los gremios a que se sienten a dialogar a ver cuál podría ser el camino correcto para que en estos 5 años que va a estar este parlamento podamos entregar una nueva ley de cine que ampare al cineasta venezolano además de eso profe disculpe que me dirija directamente a usted porque usted preside la comisión hay un artículo en esa ley que es el artículo 57 nosotros ayer estuvimos presidente Jorge Rodríguez en fe de cámara con el diálogo y estamos tratando de activar y reactivar nuevamente la economía venezolana a través de la convocatoria de la empresa privada pues bueno en este artículo 57 de la ley de cine que ya está aprobada la antigua ley este artículo combina a la empresa privada a invertir en la cinematografía venezolana entonces es importante también que cuando usted tenga esta reunión con el gremio de la cinematografía venezolana se se hable acerca de este artículo 57 que este sería una tabla de salvación de auxilio para poder reactivar la economía de la cinematografía venezolana entonces le dejo esa recomendación con todo respeto profesora Erle quería utilizar mi intervención únicamente para eso y parafaseando un poquito a Lorca traje unos versos diputado Correa que ya vi que le gusta la poesía yo creo que siempre el hecho creativo está vinculado con los sueños quizás por eso hay muchos escritores que lo hacen de noche o muy temprano en la mañana sueña mi boca con tus besos y tus besos sueñan con estrellas mientras las estrellas sueñan ser planetas quien sabe si Dios con otra tierra sueña sueña el amor con el orgullo y el orgullo ser eterno sueña la tierra ser ombligo y el ombligo ser el centro sueña el tiempo con relojes y los relojes con más tiempo sueña la luna con miradas y las miradas sueñan gente que se pierden entre la nada ojalá sueñen tus oídos con estas melodías andando en los pasillos de tus tristezas y alegrías tan corta que es la vida tan largos son mis sueños que seguiré soñando aunque me encuentre muerto gracias voy a someter en consideración el acuerdo leído por el diputado Pedro Arander con motivo de celebrarse hoy en Venezuela el día 28 de enero el día nacional del cine las diputadas y diputados que estén de acuerdo con que se convierta en una resolución de esta asamblea nacional la propuesta leída por el diputado Arander hacerlo con la señal de costumbre aprobado por unanimidad por unanimidad para el diputado